jugando muchos años pero yo no que no me llaman ya los juegos estos como el battlefield últimamente no me están llenando sabes no me como que me aburre la vida al teken al ufc cuando salió y poco más hoy yo cuando digo por ejemplo a su vez decir que a mí me aburre un huevo el battlefield no sé qué y ahora los pintes ahora lo estás entendiendo no hay veces que no a ver el juego tiene unos model modos nuevos que han puesto está de putísima madre que el juego está muy guapo lo que pasa que es que hay veces digo que no sé como que le falta algo falta algo importante al 4 tío el 4 y el tweets ya te digo que yo el primer juego de pistola fue este niño mentira el snake ese como se llamaba a ti el metal gear el metal gear yo no fui nunca a jugar a la play ni voy a hacer así yo he jugado mucho a los cols el salva así salva fue toda la vida a jugar a la play yo es que no no sé tío nunca fue algo que me llamara la atención toma mira ese por curioso está llevado en la cabeza que tal curioso dijiste por asomar en la ventana tío por jocicudo dilo con dos palabras cuidado que hay curiosos dume que te matan si si ahí le veo me detectan donde está la cámara no la veo tío hay una cámara de valquiri por ahí que la tiro a la perra vale 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 donde están las putas cámaras tío me detectan ha salido por fuera la perra asquerosa asomate a todas las hostias te estoy disparando tío que es el 2 ni la has tocado la vida encuentras por aquí el 2 está una mierda tío joder por mirar la puta cámara de la polla tío está donde yo estoy la valquiri joder macho flipas no puta suerte macho me ha aparecido donde va que te gusta que te gusta se creía que iba a reanimarse ¿sabes? joder perra definía cuando te fuiste ayer echamos una pedazo partida del copón han lanzado una cámara compadre están detectando está aquí la valquiri donde mi twitch la voy a marcar joder pero si está el twitch en tu boca y no le ves ahora ahora le ha visto esa no es esa no es esa no es ya te sale de nuevo perra eh donde ha lanzado la cámara hay unos sitios de puta madre te va muy bien jajaja le han matado paro padre tío es que estaba ahí no es que ha salido ahí hay una puerta pues yo no he visto la marca del no pero porque se ha parado pero yo sé que está ahí yo sé que está ahí se quedó en la puerta pues yo muchas veces no disparo así por no delatarme tío yo maté ayer a uno así disparándole así a la puerta yo muchas veces no lo hago por no delatarme tío yo mi primero ha sido mira mira ese mira ese oh 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 a ver bueno está detrás de la esa yo creo mira le he visto yo ¿está un furtín? joder a ellos se le hizo está ahí furtín 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 sí señor como decía es que no furtín furtín mira mira la cabecita detrás del vaso o sea yo le he visto la cabecina de puta coña últimamente la veo mucho antes no veía na y así se hace un furtín fácil ayer se hizo uno el margo el cabrón si le dejé tocado a tres tío le dejé tocado a tres tío y a él se los cargó súper fácil jajaja y los otros dos que se cargó al principio me mataron por gilipollas tío porque estaba poniendo ya la última capca y que tal la partida